Bueno, tenemos por aquí lo que es este bello set morado de las meditazas que nos van a permitir medir ingredientes secos y líquidos y poder realizar todo tipo de preparaciones. Se apilan así para poder realizar un fácil guardado, optimizando el espacio, con los mangos ergonómicos para una fácil manipulación. Con sus lados vertedores aquí para poder dosificar los ingredientes, aptos para diestros y zurdos, con un interior brillante, un exterior rugoso. Livianos, para una manipulación con seguridad. Las medidas van a estar grabadas en los mangos, va a venir súper genial para que no se borren ni se rayen. Con una base lisa, que nos va a brindar una estabilidad aun cuando esté completamente lleno. Atos para lavavajillas. El juego va a contar de 6, donde vamos a tener 1 cuarto de taza, 1 tercio de taza, media taza, 2 tercios de taza, 3 cuartos de taza y 1 taza, ¿sí? Y les voy a mostrar por aquí, se los dejo también, lo que es una tabla de equivalentes, ¿sí? Y con los ingredientes más utilizados, con la medida de los ingredientes como azúcar, harina, arroz, lo que equivale en gramos, ¿sí? Y en el caso de los líquidos, cada medida de taza, ¿sí? Yo se los dejo ahora, al finalizar el video, para que lo tengan ahí en cuenta.